150.000 euros a Robert Alcisa, 15.000 euros a Secopsa y 350.000 euros a Enrique Ortiz. Yo lo supe, no lo impedí y omití mi obligación de denunciarlo y, por lo tanto, estoy dispuesto a asumir las consecuencias que eso conlleva. Me quedo tan preocupado que me desplazo a la sede nacional del partido y mantengo en la sexta planta una reunión con el gerente nacional, en aquel momento Luis Bárcenas. He traslado la petición del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en este caso la que me hace el vicepresidente Víctor Campos, inducida o que él me plantea que se la ha dicho el presidente Campos. Luis Bárcenas, y creo recordar textualmente las frases, me dijo «Eso es una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional y sería un filés a dos». Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Usted ha dicho que eran aportaciones de los empresarios, eran en metálico, debo entender. Sí, aportaciones en efectivo de los empresarios.